Buen día, quien les habla es el economista Pérsimo de Quiero Vicencio. En esta oportunidad quiero mandar el más acusivo saludo al Colegio Economista de Moquegua, quien representado por su becano, el economista José Alejandro Filinis, viene desarrollando una labor encomiable. Saludar a cada uno de ustedes por sus 22 años de vida institucional y estamos seguros que lo van a celebrar a lo grande. ¡Feliz día, economistas de Moquegua!